Hola amigos, amigos de la que maravilla de la cocina, amigos del buen vivir, del buen comer, si queréis manteneros jóvenes, jóvenes, a base de una de las mejores plantas para la juventud anti envejecimiento, es coger, tenemos aquí por una parte el orégano, orégano fresco, mirad, lo tengo un poco marchitado del suelo, pero aquí lo tengo, orégano fresco. Sabemos que esto es un súper más potente que 12 o 15 manzanas, que 40 naranjas, sabemos que es un potente antioxidante anti envejecimiento, o sea, esto en fresco, infusionarlo, meterlo al final, por ejemplo, en pizzas, el orégano es súper de pizza también, entonces cuando lo comemos, aparte de dar aroma, color, sabor y toda la historia, da más cosas, muchas más cosas que es anti envejecimiento, todo, tiene un montón de propiedades acojonantes, súper, 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 súper antioxidante. Bueno, y hemos venido en maravilla de cocina para hacer una potente infusión, esa es que dices, guau, es que acabo de comer, y llega para la gente la hora del café, para los ingleses, por ejemplo, ahora el café, pero para la gente que es de infusión, aquí tenemos una infusión perfecta anti envejecimiento rejuvenecedora. Ahora, hablamos del orégano, el orégano es el número uno, por no decir uno de los mejores de las plantas. Dame el trapo, Jason, dame el trapo, dame el trapo, y sube arriba el trapo, arriba, dame un trapo, arriba, arriba, muy bien, muy bien. Bien, pues eso, tengo la guaya hirviendo aquí, y aquí se puede apreciar en esta escena de Ketro, 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 de Ketro. Esto hablamos que es mucho más potente, ahí lo he echado, y luego se va a mezclar con un cicatrizante, con un potente cicatrizante, que hablamos del té verde. El té verde no lo tengo fresco, lo tomo aquí seco, lo pongo, ¿eh? Vamos a hacer una pócima, vamos a hacer una pócima, para después de comer, pócima secreta en el rival. Vamos a hacer una pócima, y esto sería, lo dejamos, lo voy a enseñar, mi historia, la otra sería taparlo, tres minutos, lo vamos a hacer, os voy a enfocar para que se vea, aquí te ha ido, ¿eh? De paso, él sacó fotos, este sería, hablamos del orégano, con el cicatrizante del té verde que le hemos metido ahí. El orégano es un potente antioxidante, más que las naranjas, que las manzanas, más que muchos, yo creo que es, pues, es el número uno. Ahí lo tenemos. Si hablamos de la gente que quiere, dice, no, quiero cuidarme, quiero cuidarme, pero ¿dónde está? ¿Dónde está el secreto? ¿Dónde está el secreto? El secreto de cuidarse, el secreto de la verdad, está en las plantas, en las plantas se sacan los medicamentos, en todo, y aquí una cosa tan seria y tan buena que le tenemos a mano, y que no es cara, que la podemos plantar, y cuando muere en invierno, brota otra vez la raíz y vuelve a crecer, la podemos tener, y podemos tener, la fórmula, una pócima, antienvejecimiento, pócima potente antioxidante, de par de tarde, dices, ah, que he comido, que no sé qué, y voy a esto, voy a tomar una infusión, voy a tomar un café, pero esta vez nomás estamos una pócima, una pócima, pócima medieval, estamos sacando, estamos sacando la luz, esa es una pócima, os animo a que, ¿verdad Jensen? A que la hagáis en casa, y luego, los efectos, no sé, los efectos se podrán ir viendo, viendo, pero sí que, eh, os vais a meter un chute de, de antioxidantes, para flipar, simplemente con la planta de, del orégano, y ahí lo dejo, y que lo usamos más, y es mucho más potente en fresco, que en seco, porque fíjate que lo comprobamos seco en el tarrito este, para, pero fresco, mucho mejor que mejor, todo si está fresco, ahí tenemos todo el néctar, toda la esencia directa, bueno, y ahí lo dejamos tres minutos, más o menos, ahí, rodando, y, bueno, yo, yo me la voy a echar aquí, en esta jarra de barrio, échate aquí, la pócima, 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 te viene de todo, y claro, y cuando te digan, ¿qué te ha pasado?, porque aparentas diez años menos, o quince, o veinte igual, dices, no, no, es que me alimento muy bien, y ahí, el secreto, no los secretos, uno de los secretos de la longevidad, y de la calidad de vida, y todo eso, somos lo que comemos, y luego, el reflejo de la cara, de las personas, todo, la situación, nos reflejan lo que consume cada persona, tal, si te alimentas mal, pues la piel se te va a quedar mal, los ojos, el blanco de los ojos, todo, nos afecta al pensamiento, es que esto, hablamos que el orégano nos afecta al pensamiento, nos cambia, nos da positividad, nos da ese toque de creatividad al coco, y bueno, y ya hemos metido el cicatrizante del té verde, el cicatrizante del té verde para pie, con el antioxidante puro que tiene el orégano, y hemos hecho una bomba de relojería, en el final medieval, para acojonarse, y quedarse ahí, quedarse flipando. Pues, vamos a filtrar, vamos a filtrar a colar, ahí va. Yo he comido el cicatrizante aquí, que se vea aquí en esta jarra, con un velobo, un velobo, un velobo, un velobo, un velobo, a colar, con el 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 colar, no sé si puede ver... Ah, pues eso es. Hai que hacer de todo, de maravilla la cocina, cocinando con mi perro, no solo hacemos infusiones, esperamos secretos intentamos pues bueno tener una mejor calidad de vida y ser feliz y tendremos la felicidad a base de de comiendo y cocinando pues si que si cuando comemos algo que hemos metido bien y que lo hemos hecho con sumas más felices y cuando hacemos nosotros un amigo y cuando hacemos estas historias pues esto es más vital mirad como cae la pócima la pócima de la inmortalidad pero aquí está el elixir esto está el orégano puro podéis acompañarlo si queréis un trozo de limón o algo está enojado yo no voy a echar nada hay gente que a mi es mi opinión por opinar yo opino a todo el mundo y no pasa nada yo cuando veo que pide un infusión y cogen y echan azúcar es un crimen es un crimen total y por eso siempre así es que se va se saborea bien la planta todo todo es que es que si no tapa tapa el azúcar tapa hasta el limón va a tapar el sabor de los hablando de cosas naturales naturales pues ahí está sí sí que podéis pero ahí está el infusión de orégano con té verde todo muy caliente con súper antioxidante con una bomba una bomba aquí está maravilla la cocina de todos vamos como os he venido Jinsen Jinsen que nos vamos cocina con mi perro vamos vamos con alegría empecé cocinando con maravilla como gnomos con sus alas con sus alas siempre volando y me puse a volar yo con ellas yo me puse a mezclar ingredientes siempre como un terrateniente como un teniente siempre al lado con Tatiana ella me pone siempre la lámpara es la que me ampara en modo de batalla ella es perfecta ya lo sabes maravilla en la cocina es que solo se confía de sus movimientos entre contento y entre jodido entretenimiento yo y el flow siempre perfecto es la cocina siempre en directo no mezclames químicos no mezclamos fuerte yo combino langostinos con calabaza con especies más sagradas me dejo la piel indobando soy el creador de la cocina rimando y mimando palabras para pecadores soy como uno un curandero que busca busca entre las hierbas voy a mezclar y expresionar varios golpes y especias a la hora de hacer buena música buena comida perdón es maravilla en la cocina siempre confía de los movimientos entre contento y entre movido por el entretenimiento buscando el mejor olor la mejor néctar la mejor esencia quiero extraer la fórmula de poder vivir siempre la inmortalidad y después ver venir a contar los 100 años después soy el que va a mezclar movidas como si sería la última pócima verdieval es maravilla la cocina el que siempre confía cuando está en on soy en la nube estoy en maravilla la cocina sigo con la magia voy a fluir siempre como una hemorragia tranvázquez 2017 es maravilla la cocina es maravilla la cocina nunca dudo grabo en directo me meto en un trance como con los místicos estoy enganchado atrapa sueños no tengo freno cuando lavo los platos estoy siempre en mi mundo absorbo la energía de todos lados de la eterna juventud los ingredientes están en la cocina es mi ritual podemos empezar la misa maravilla en la cocina ¿quién lo diría? maravilla en la cocina maravilla en la cocina ¿quién lo diría? ¿quién lo diría? si soy el único cocinero que usa productos frescos muy frescos son mágicos también yo tengo magia ¿y por qué? yo tengo magia ¿por qué? ya sabes por qué ya sabes por qué estoy en directo pa' toda la nube porque esto es porque esto es maravilla la cocina maravilla la cocina maravilla la cocina la cocina no 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 ¡Suscríbete al canal!